Iniciamos la segunda lección del paisaje español en lo que es los espacios naturales de Vascongadas. En la primera lección vimos una presentación de las protecciones del País Vasco y ahora vimos también las valles alaveses y la montaña alavesa. Ahora pasamos ya a lo que es la Gran Divisoria, a lo que llamamos Montes Vascos. Fijaros que esta Gran Divisoria, los Montes Vascos, hay quien habla de llamarlos Pirineo, hay quien considera que el Pirineo y la Cordilla Cantábrica son la misma cordillera, pero geológicamente sería más lógico hablar de Pre-Pirineo, porque el Pirineo Axial, el Pirineo principal de terrenos primarios, va a acabar en Navarra, prácticamente en Peñas de Haya, y el resto son ya Pirineos que pertenecen a las sierras interiores de ese Pre-Pirineo, sierras calizas que se adosan a ese Pirineo Axial y que hasta los picos de Europa no volverán a encontrar los terrenos primarios. Pero fijaros que estas montañas de la Divisoria son importantísimas porque separan dos tipos de País Vasco. El País Vasco que mira hacia el Cantábrico, de Prados, el País Vasco ganadero, marinero, industrial, y el País Vasco de la Llanada Alavesa, de la Montaña Alavesa y de la Rioja Alavesa, que vierte, mira ya hacia el Mediterráneo, que tiene un carácter más agrícola, menos ganadero, en origen también menos industrial. Y fijaros que esta cordillera es por tanto el escenario que tienen los Vascos del Norte y los Vascos del Sur en su paisaje. Por eso está plagada, de cierta manera, de Montes Sagrados, de Colicha en Encartaciones, el Gorbea, el Amboto, la Izgorri, el Aralar, hasta las Peñas de Haya, ya en la frontera con Navarra. Que es una cordillera muy importante por ser divisoria Cantábrico-Mediterráneo, por ser divisoria realmente Vizcaya y Guipúzcoa con Álava, por ser el escenario de todos sus paisajes. Si ahora vemos las protecciones que tiene Vascongadas, nos damos cuenta que tiene muy poco territorio protegido. La suma de parques naturales indígenas, hemos dicho, llegaba al 20%, cuando en otros territorios de la península alcanza el 30%, es decir, está muy desprotegido el paisaje vasco. Y fijaros que en esta divisoria tenemos realmente el parque natural del Gorbea, fijaros qué pequeño es, 20.000 hectáreas, al lado del parque natural de Urquiola, de 5.958 hectáreas, fijaros qué pequeño el tamaño de estos parques naturales, y el parque natural de Izgorri, de 19.400 hectáreas. Siguiendo esa divisoria, de donde hay allá con Navarra, tenemos el parque natural de Aralar, de 10.000, y el de Peñas de Haya, de 6.900. Fijaros qué pequeñísimos parques naturales, pero también es verdad que los parques naturales del País Vasco, esencialmente, como veis, están en esta divisoria, porque el resto ya son pequeños que están ya fuera de ella. Pero los grandes parques están protegiendo las cumbres de esa divisoria, protegiéndola, como vemos, con muy poca superficie. Y luego fijaros qué pocos leaks amplían estos parques naturales. Sin embargo, con este dibujo, donde mostramos rayado los leaks y parques naturales actuales, ese 20% del territorio, sin embargo, comparamos con los paisajes de interés que tiene el País Vasco y nos damos cuenta que hay muchísimas áreas que tienen la posibilidad de ser declaradas protegidas, como ampliación de leaks, como leaks, como parques naturales. Y es lo que vamos a tratar en el tema de la divisoria. Fijaros, lo que yo llamo la Gran Divisoria, Cantábrico-Mediterráneo, lo forman los Montes Vascos. Pues es una cadena que iría desde Sierra Salvada hasta el río Araxes y luego realmente hasta el Vidasoa. Estamos diferenciando un poquito el Araxes del Vidasoa porque aquí se entra en contacto con el Pirineo Navarro, con los terrenos primarios de Peñas de Haya. Por eso es un poquillo diferente. Primero hablaremos de este tramo para luego incorporar Peñas de Haya. Fijaros que esta cadena corre a lo largo de 100 kilómetros y que es la gran definitoría del País Vasco porque define las cumbres más altas del País Vasco, como son el Eidgorri, el río del Gorbea. Y fijaros que posee, en cierta manera, desde el oeste, posee el Lig Arcamo, que vimos que esencialmente pertenece a lo que se llaman los Valles Alaveses, pero que tendría 4.000 hectáreas en esta vertiente ya cantábrica, a partir de la divisoria. Luego tenemos el Parque Natural del Gorbea, el más grande de ellos, de 20.000 hectáreas. Un terreno que realmente lo conozca es una belleza, con unos grandes alledos, una gran cumbre, un puro corazón, de cierta manera, entre Vizcaya y Álava. Le sigue el Parque Natural de Urquiola, Peñas de Urquiola, para el sur del Durambresado, del Valle de Dima, con 5.958 hectáreas. Fijaros qué pequeñitos son todos los parques naturales del País Vasco. Luego seguiría, casi del mismo tamaño que el Gorbea, el Parque Natural de la Izgorri, la cumbre más alta del País Vasco, la gran cordillera caliza, hasta el santuario de Aranzazu. Tenemos los pequeños Lig de los embalses del Zadorra, unos embalses que abastecen de agua Bilbao, realmente es una contradicción, porque forman parte del Valle del Ebro. El Lig en Aldaya, de 1.121, y el Lig de los embalses, 2.716 hectáreas. Es decir, que nos faltaría hablar del Parque Natural de Aralar, de 10.971 hectáreas, del lado que cae hacia Guipúzcoa, hasta llegar al río Araxes. Es decir, que al final tenemos, en esta divisoria, tenemos 64.000 hectáreas protegidas. Fijaros qué pequeña superficie. Los Lig que vimos en Huesca, incluso en Navarra, en Lérida, eran pequeños, cuando los parques naturales que veíamos, cuando hablábamos de 60.000 hectáreas, era una cifra pequeña. En cambio, aquí, cobija todos los parques naturales y Lig de esta gran divisoria. Pero, si planteásemos una protección más lógica, ¿qué tendríamos que abarcar? En primer lugar, sin ninguna duda, Sierra Salvada. Todo este bellísimo paisaje de Peña Orduña, a grandes niveles, casi, poníamos entre la meseta, que es Valle del Ebro, entre meseta y vertiente cantábrica, una enorme caída que impidió, casi logró que el ferrocarril ascendiera, pero lastró mucho las comunicaciones ferroviarias de Vizcaya. Aquí estaba el camino de Orduña, a través de la aduana de Orduña. Y una frontera bellísima que, sin ninguna duda, tendría que formar parte de las protecciones de esta divisoria. Luego tenemos la gran duda, luego veremos cómo lo vamos a incorporar a los parques costeros, por así decir, del Valle de Ocondo, un valle muy hermoso, que es un valle salaveses, y hasta el Ganecogorta, una gigantesca cumbre que se asoma ya hacia Bilbao. Pero veremos que esta zona B la vamos a incorporar luego a los parques, de cierta manera, cantábricos. Luego tendríamos en la zona C, los montes de Arrola, que es una ampliación hasta la zona, la mesa de Yodio Amurri, del Parque Natural del Gorbea. De esta manera, es una serie de montes que están al occidente de las laderas del Gorbea. También protegeríamos o veremos merecedor de protección sin duda el bellísimo Valle de Orozco, el Valle de Severio, hasta el río Mandoya y hasta allá el río de Arratia, el Yurre, que es la divisoria entre el Nervión y el Arratia, que es toda esta enorme cadena que, de cierta manera, amplía el Parque Natural del Gorbea. Luego incorporaríamos el Valle de Dima y la zona de Cianuri, que son unos valles preciosos a partir de Villaro. De Villaro hacia Yurre el paisaje está ya más degradado, las propias industrias, los núcleos, pero a partir de Villaro es todo verdaderamente un parque natural y esto nos permitiría unir el Parque Natural del Gorbea con el Parque Natural del Urquiola. Luego también tendríamos estas bellísimas llanuras de Ochandiano al sur ya de las cordilleras, ya mirando ya hacia Álava, que también se podría perfectamente incorporar. Después tenemos las estribaciones de las peñas de Urquiola hacia el Duranguesado, que admitiría atrapar muchos espacios naturales, de prados, de bosques, como digo, que llegarían hasta el Duranguesado. Y en cierta manera hasta el Orrio. Serían todas estas vertientes donde ahora han sido alteradas por el trazado del AVE y llegaríamos hasta el Orrio, hasta la zona de Ludala, una montaña mágica, otra de las grandes montañas de esta divisoria. También, aunque probablemente nos criticasen mucho, luego lo veremos, protegeríamos sin duda los montes del Greta y los montes de Vergara que llegan que llegan hasta Eibar. Es esta divisoria entre el Ibaizábal y el Deba, importantísima, con puertos históricos, grandes puertos, pero que tiene muchísimo interés como límite de estas estribaciones de las cordilleras que nacen en la divisoria. Luego tendríamos los valles de Aramayona, que es Álava, pero la vertiente Cantábrica y Léniz que unen Urquiola y Eidgorri. Toda esta zona son valles alaveses pero que están en la vertiente Cantábrica que permiten unir todo este macizo con este macizo. Atravesado, por supuesto, por muchas infraestructuras, por la nueva AP1 que ha hecho enormes destrozos, por la antigua carretera que va hacia Vergara, Victoria Vergara, pero que permitirían unirnos en esos valles aún casi vírgenes a partir de la zona del puerto de Arlavan. Luego tendríamos todo lo que es las laderas de la Eidgorri hasta el alto de Descarga que hemos visto. Todas las laderas que descienden de la Eidgorri rodeando Oñate a la derecha de Mondragón que llegan a esta carretera Vergara-Zumárraga del alto de Descarga. Sería el límite con el macizo central de Quibuzcoa que luego veremos en la última lección. Todo este territorio es un territorio muy boscoso. Aquí podríamos decir ¿por qué estamos hablando de proteger zonas que han sido en muchos casos repoblaciones de Pinares? Esto es muy importante. Hay que asumir que el bosque autóctono del País Vasco quedó muy reducido por la labor sobre todo de las ferrerías de la revolución industrial de los altos hornos. Pero el paisaje de los Pinares de Repoblación que ocupó bosques autóctonos y ocupó muchos prados hizo que desapareciera la civilización ganadera del caserío. Pero es un paisaje muy bien me decía a mí un ingeniero forestal vasco me decía ya es que el mundo vasco es inseparable de la imagen del Pinar y son Pinares en algún caso realmente maravillosos. Por lo cual creo que esos Pinares de Repoblación hay que asumirlos como parte de nuestro paisaje y como un valor de nuestro paisaje. Hay un criterio muy bueno de las diputaciones que es que las masas que quedan de bosque autóctono o las que van surgiendo en los pequeños arroyos entre estos Pinares de Repoblación todas están protegidas. De manera que cuando se tala el Pinar se salvaguardan esas manchas. ¿Qué está pasando? Pues que poco a poco esas manchas que coinciden con los arroyos con zonas rocosas van extendiéndose en un entorno de Pinar va ampliándose y cada vez esas masas autóctonas van tomando mayor entidad gracias a ese criterio de haberla salvaguardado. Con lo cual al final vamos a ver en un futuro a largos años vista que estos Pinares van a ser el refugio de nuevas masas de bosque autóctono que irán creciendo y siempre el Pinar podrá ser en cierta manera vaciado para permitir la expansión de esas manchas. Pero el Pinar es incorporado como vemos a nuestro paisaje y a nuestra protección del paisaje como suero forestal que en cierta manera también la protegemos al igual que protegemos los prados los caseríos los pequeños pastos pero estamos protegiendo también la zona de Pinares. De ahí estas grandes ampliaciones que estamos proponiendo. Muy bien estábamos hasta el alto de descarga y luego seguiríamos en estas laderas llegando hasta la zona de Beasain todo el borde de Aizgorri hasta llegando a la carretera nacional 1 hasta la zona de Echegárate donde en torno a todo este territorio perfectamente podemos intentar enlazar con las montes los bosques de Echegárate que unen a Aizgorri y al Alar enlazando con las laderas que descienden del parque natural de Alarar laderas de paisajes bellísimos como digo de la antigua civilización del caserío mezclados ahora con repoblaciones y llegaríamos hasta el Araxes aquí tenemos el bellísimo valle de Atabún las excavaciones de Alalar hasta Alegría y como digo el Araxes y fijaros el territorio que estamos ampliando proponiendo su ampliación hacia el norte y hacia el sur tendríamos los bosques en torno a Murguía todos los que hayan pasado por aquí se dan cuenta de la inmensa belleza de este valle donde nace el río el río Vallas que va a definir luego valle de Cuartango después veríamos toda la zona hasta los montes de Rato el valle de Cigoitia bellísimo también donde desciende hacia el sur suavemente el Gorbea que desciende realmente hasta Araca una zona donde siempre pretendimos al lado ya de Vitoria donde estaba la base militar pretendimos proteger esta zona luego se hizo aquí el parque tecnológico no se han dado cuenta los alaveses del valor que tiene este corredor que permitiría llegar casi hasta las puertas de la ciudad enlazando con los bosques del Gorbea luego seguiríamos incorporando a partir de la zona esta de Araca seguiríamos hasta alcanzar los Lik de los embalses del Zadorra todos estos embalses en todo su entorno hasta llegar al puerto de las sierras de Arlabán y de Elguea cuyas laderas están sin proteger en terrenos bellísimos como todo desde la zona de Barrundia y llegando hasta la zona de Araya y Navarra fijaros que es realmente un territorio hacia el sur menos amplio que hacia el norte pero muy valioso porque ya es frontera con la llanada a la vez fijaros que el escenario que estamos planteando es la incorporación de los Lik a los parques naturales y luego ahora vais a ver la protección de estas zonas que os hemos contado fijaros esta sucesión de parques naturales al final podría formar el gran parque natural de los montes vascos este gran parque natural como vemos lo punteado serían los Lik y parques naturales actuales y lo rayado sería la propuesta de ampliación y la creación del gran parque de los montes vascos estaría formado o bien por varios parques sucesivos o por un único parque estaría formado por el parque de Sierra Salvada que llegaría hasta la autopista Bilbao-Zaragoza es decir por el puerto de Altuve incorporando parte de los 2000 hectáreas del Lik de Arcamo frontera ya con Burgos y toda la peña de Orduña hasta también la frontera de Álava con Burgos este parque natural de Sierra Salvada tendría 20.000 hectáreas llegaría hasta la tierra donde es de Niega hasta la tierra de Ayala y hasta Amurri envolvería Gorbea y Gorbea perdón volvería a Orduña continuaría con el parque Gorbea-Urquiola aquí sí que habríamos unido los dos parques naturales en un único parque incorporando todos estos espacios que os hemos comentado iría hasta el eje Vitoria-Mondragón que es el eje del Valle del Deva donde empezaría el parque de la Izgorri todo este territorio que habría incorporado todo este gran espacio iría hasta las laderas del Mandolla y llegaría hasta el borde de Amorrivieta el borde del Durango el borde del Orrio e incorporaría esto sabemos que se nos va a criticar esta cordillera que supone la divisoria entre el Ibai Zabal y el Deva esta divisoria que llega hasta Ibai al final este parque natural como veis se ha unido dos parques y al final se ha ampliado fijaros que alcanzaríamos la cifra mágica de 100.000 hectáreas algo casi impensable en el País Vasco continuaríamos con el parque natural de la Izgorri que iría desde esta carretera Vitoria-Mondragón incorporaría todas las laderas hacia el sur hasta la zona de los pantanos y luego llegaría hasta la carretera Vergara-Zumárraga y Zumárraga-Beasain hasta la carretera que de Navarra llega a Beasain que es la Nacional 1 el límite sería la carretera como digo Vitoria Vergara y el Valle del Deva y la Nacional 1 esta superficie de la Izgorri alcanzaría las 57.000 hectáreas es la mitad aproximadamente que este gran parque de Algorbea-Urquiola y continuaría en el parque de Aladar que lo ampliaríamos por todo este territorio de los valles que están al oeste de Aladar y que llegaría también hasta la Nacional 1 y iría llegando hasta la Araxis claro es que este parque de Aladar alcanzaría los 22.000 hectáreas incorporaría los valles de bellísimos valles de Atabún valles de Laraxis y todo este territorio de laderas que va hacia el Valle del Ojo es decir que al final tendríamos una cifra de sumándolos todos ellos hemos dejado este parque de 12.000 hectáreas de Ocondo Ganitco Horta para incorporarlo luego a la última elección los parques costeros por si decir los de valles cantábricos este alcanzaría las 199.000 hectáreas es decir que agruparía los parques naturales de los montes vascos actuales y los lig que tenemos incorporaría un territorio mucho mayor estamos hablando ya de 199.000 hectáreas hemos duplicado el parque de Gormea casi duplicado de Gorri duplicado de Alalar estamos hablando ya de 200.000 hectáreas de protección de la gran divisoria es quizá el parque más importante de los que estamos planteando en el País Vasco aquí lo titula el parque natural de los montes vascos fijados unidos todos estos parques de la divisoria desde Burgos a Navarra formarían un parque de 200.000 hectáreas que es comparable a los grandes parques del Pirineo quizá la gestión sea más sencilla en cinco parques separados de Sierra Salvada el de Gorbea Urquiola el de Izgorri el de Alalar pero los recursos inmensos que podría tener este gran parque su poder frente a las instituciones y frente a los particulares puede ser importantísimo fijaros este gran parque de haber existido probablemente habría servido para evitar los parques eólicos de la Sierra de Alguea a continuación de la Izgorri probablemente habría impedido el vertedero de Yurri en el Valle de la Ratia habría impedido las canteras de Orozco las canteras de Mañaria de Ludala habría impedido las destrucciones de la AP1 en el recorrido de Vitoria en la nueva AP1 por el Valle del Deva habría evitado también las destrucciones del AVE que se están produciendo en el Durandesado y en el Deva porque no es que hubiera impedido trazar esos los hubiera permitido pero con un cuidado del entorno que no se ha producido también habría evitado la contaminación lumínica del autoquista de Bilbao hasta Yodio se ha plagado de iluminación habría impedido como digo muchas agresiones que en cierta manera se producen en esta cordillera porque está muy desprotegida como hemos visto habría pasado un resumen de lo que hemos hecho ha sido que en Sierra Salvada teníamos solo 4000 hectáreas en el Lig de Arcamo teníamos 1200 en el Gorbea no sé que teníamos 5200 en Sierra Salvada que habría pasado a la zona a 20.000 el Gorbea Urqueola pasaría de 27.000 a 100.000 hectáreas como hemos visto y el Gorri pasaría de 22.000 a 57.000 y el Aralar habría pasado de 11.000 a 22.000 es decir que estos últimos han duplicado su dimensión y Gorbea Urqueola la ha multiplicado por 3 de 27.000 a 100.000 hectáreas este dibujo lo titula difícil decisión me planteo efectivamente puede parecer difícil muy difícil la decisión de ampliar el parque natural por ejemplo del Gorbea difícil ampliarlo hasta los montes de Arrola al oeste o hacia la zona de Mandolla al norte porque descendemos ya a zonas muy urbanizadas como puede ser Valdácano estamos ya por el borde de las grandes canteras del valle donde va la autopista Bilbao Zaragoza todas las que conocemos incorporamos el valle de Severio pero sin embargo podemos decir son montes sin duda que quizá no tengan el valor de los grandes allidos del Gorbea pero en ellos existen bosques originarios bosques que se han salvado existen también prados con caseríos en un paisaje realmente de enorme interés un paisaje casi virgen no pretendemos desprestigiar al parque natural del Gorbea al extenderlo a zonas de menor valor pero sino todo lo contrario al proteger estas zonas estamos protegiendo el parque natural de agresiones salvaguardamos mucho mejor y a la vez salvaguardamos zonas que sí que están realmente en peligro alguien puede decir que peligro tienen los allidos del Gorbea ninguno nadie se va a atrever a agredir los allidos del Gorbea sin embargo aquí las agresiones son continuas podemos creer que esto no solo protege zonas con gran peligro sino que a la vez está protegiendo el parque natural y también para los que sean escépticos podemos decir quizá todo esto sería el parque natural y lo que actualmente es parque natural debe tener quizá más el carácter de reserva natural ¿por qué? porque los parques naturales del País Vasco son tan pequeños están tan centrados en las cumbres y en lugares de mucho valor que realmente son reservas naturales y el parque natural perfectamente puede ser lo que rodea a esa gran reserva o sea que igual solo es un problema de denominación para poder permitir proteger el paisaje hay zonas donde creemos por ejemplo en el parque del Gorbea que yo creo que no habría discusión por ejemplo en incorporar al parque del Gorbea todo el valle de Arratia Oceán Uri a partir a partir de Villano que es realmente una belleza enorme igual que incorporar todo el valle del Induzi incluyendo Dima pero que son valles prácticamente vírgenes que hay que proteger sin ninguna duda hasta el parque natural de las peñas de las peñas de Urteola es decir que así permitiríamos unir los dos parques y proteger un valle muy valioso que es el valle del Induzi y creo que tampoco habría duda en incorporar al parque la zona de Ochandiano hasta Villarreal porque son realmente paisajes que no tienen no han tenido grandes agresiones y que aún pueden sufrirlas y así en cierta manera los salvamos quizás sí que surjan más dudas en las laderas que descienden hacia Morevieta y hacia Durango ¿por qué? porque ha pasado el ave ha destrozado en parte esas laderas son laderas más amenazadas por la organización por la industria pero precisamente por eso creo que deben protegerse también en cierta manera también nos van a criticar mucho el haber incorporado todo este territorio de la sierra del puerto del Gueta hasta Eibar a partir de Ludala porque efectivamente es un territorio plagado de comunicaciones por el que ha pasado el ave con muy poco respeto hacia el monte sagrado de Ludala y precisamente por eso creemos que perfectamente pueden incorporarse esa protección y llegar hasta Eibar y llegar hasta Vergara precisamente porque son bosques muy muy amenazados y al protegerlos tampoco impedimos ningún desarrollo ni ganadero ni agrícola sí que impedimos el trazado de nuevas infraestructuras el trazado de líneas eléctricas nuevas el trazado de nuevas pistas eso sí que realmente pretendemos impedirlo tampoco creo que haya protestas al ampliar Gorbea en los valles de Zulli y de Zigoitia valles realmente agrícolas y ganaderos que no que llegan hasta la zona de los pantanos de Villarreal son territorios que cualquiera que los contempla entiende perfectamente que pueden dar mucho sentido a un parque natural que ahora mismo es pequeñísimo que está reducido realmente a los allidos de las cumbres y también lo mismo puede pasar en la Izgorri puede extrañar la ampliación de la Izgorri aquí lo estamos viendo ahora desde el mar puede extrañar la ampliación de la Izgorri en que hemos llegado y rodeado de Oñate sino que hemos desbordado hasta alcanzar en Gorostiaga y los alrededores de Legazpia y hemos llegado hasta Zumarga hasta la cartera Vergara Zumarga ¿por qué? porque esto está lleno de pinares de repoblación pero precisamente es lo que pretendemos pretendemos proteger todo este paisaje agrícola ganadero forestal natural aunque existan caseríos aunque existan cultivos es una civilización que es la que pretendemos protegerla protegerla de las agresiones de infraestructuras de las líneas eléctricas pero es un territorio cualquiera que lo vea y lo compare con las zonas desertizadas del Valle del Ebro o de Castilla es natural que todo esto forme parte de un parque natural como digo quizá no sea con la misma protección que a Izgorri que puede pasar a ser la reserva pero sí con una protección de parque natural que impida las agresiones claro es que Izgorri pasaría de 22.000 hectáreas a 57.000 es decir merece la pena porque dejamos protegida todas estas bellísimas laderas y no importa rodear los núcleos rodeamos oñate o rodeamos la alpia permitiéndoles su lógica expansión como aquí el Valle del Oria de manera que protegemos las zonas de bosques aunque sean de repoblación y los pranos y lo mismo nos puede pasar en Aralar el Aralar Lipuzcuano visto también desde el mar el Aralar Lipuzcuano tiene hoy 10.971 hectáreas poquísimo veis que es un parque pequeñísimo y lo que proponemos es ampliarlo protegiendo el bellísimo Valle de Ataúl un valle realmente virgen también las estribaciones de toda la cordillera incorporamos Zaldilla las laderas del Araxes todo este bellísimo valle las mayoas todo este territorio hasta la línea marcada por los bordes de la Nacional 1 de las áreas urbanas de la Nacional 1 Lazcano Alegría Tolosa el Araxes así el parque pasaría a tener 22.000 hectáreas es duplicar y aún así es un parque pequeño y nos acercamos hacia el final con las peñas de haya las peñas de haya no las habíamos incorporado en este primer recorrido porque son ya forman parte realmente del Pirineo Axial es decir esto sí que es ya verdadero Pirineo son unas montañas graníticas de las que acaba el Pirineo podríamos decir tienen adosadas unas zonas calizas hasta el Araxes que están adosadas hasta el Pirineo Axial es el primero que procede de Navarra sus laderas norte descienden hacia el País Vasco en la frontera del Vidassoa desde Francia se ven como tres picos impresionantes y en Peñas de Haya les llaman las tres coronas es realmente desde Francia una visión impresionante de lo que depara el paisaje español el parque natural actual va desde el Vidassoa hasta el Urumeo pero realmente la cordillera con toda su belleza y sus valores y la visoria siguen hacia el sur y hacia el oeste aumentando su profundidad tienen efectivamente tienen grandes montes con pines de repoblación pero hay valles muy vírgenes casi sin núcleos como el valle de Leizarán y más llegan hasta por ejemplo llegan al valle de Beraste y alcanzan el valle del Araxis el bellísimo valle del Araxis que es el límite como vimos del parque natural de Aralar aunque este último tramo se aleja ya del pines axial los geólogos consideran que son ya sierras calizas que están ligadas al pines axial diferentes ya de las sierras de Aralar y se acercan parecen sierras ya más cercanas a Aralar pero como vemos geológicamente son muy diferentes y está claro también que el Araxis es una gran frontera por eso todo este territorio lo incorporamos al parque natural de las Peñas de Haya quizás su nombre no sea acertado porque realmente esto tiene ya poco que ver con las Peñas de Haya pero como es la montaña más visible de la que ya tiene el parque natural de momento le damos ese nombre pero perfectamente puede tener nuevos nombres sería la divisoria con una barra más clara a partir de de Aralar de toda esta franja desde el Araxis al Vidasoa si aquí lo vemos en plano fijaros aquí está el parque actual pues parque natural de Peñas de Haya entonces proponemos esencialmente ampliar las laderas que van descendiendo hacia el valle de Lollazum la soa de Lollazum y luego protegemos también las montañas que van formando el valle de Leizarán de forma que el parque salta al Leizarán y luego salta hasta la frontera de Lollazum incorporando como hemos dicho el valle de Beraste como vemos este sería el nuevo límite que alcanza casi la nación al 1 y va rodeando incorporando todas las laderas valles vírgenes prácticamente aunque sea con grandes repoblaciones fijaros que así duplicamos su longitud y vamos a triplicar su superficie protegida porque aquí estamos en 7.000 hectáreas y vamos a alcanzar las 24.000 aquí lo volvemos a dibujar como digo el actual parque natural de las Peñas de Haya tiene 6.000 hectáreas y nuestra propuesta como vemos ampliamos incorporando caseríos prados bosquetes alcanzamos una línea cercana a Irún que bordea Ollarzo que bordea Alcíbar Astigarraga Osinaga donde ya aparece el Urumea aquí acababa el parque natural actual y seguimos incorporando Ereñózu y todos los montes de la frontera con Navarra que están sin ninguna protección por ejemplo el Adarra el Ongi y el Valle de la Izarán y Beraste hasta alcanzar como digo el río Graxes la superficie pasaría a ser de 24.000 hectáreas como vemos siguen siendo cifras muy pequeñas pero importantísimas en este país vasco tan pequeño tan fragmentado con lo cual acabando ya la charla fijaros los parques que proponemos de los montes vascos si uniésemos los parques naturales de los montes vascos que vimos que llegaban hasta aquí que eran de 190.000 hectáreas con el parque natural de Peñas de Haya proponemos de 24.000 hectáreas alcanzaríamos la cifra de 223.000 hectáreas la suma es salvada por peor que ola de 100.000 Edgorri de 97.000 Alarra 22.000 Peñas de Haya 24.000 estas 223.000 hectáreas suponen el 30.87% de la superficie del País Vasco es decir esta gran divisoria es un tercio exacto del territorio vasco un 30% del territorio vasco lo que tienen protegidas otras regiones normalmente con parques naturales si pensamos que los valles alaveses de la montaña y la montaña alavesa vimos que nuestra propuesta de protección era un 20% del territorio vasco tendríamos así protegido el 50% del territorio vasco claro es que nos vamos acercando a las cifras que nos han surgido al final como nuestras propuestas en Lérida en Tarragona en Cataluña en Aragón en Navarra vamos acercándonos a esas cifras del 60-65% estaríamos ya en el 50% y realmente sería maravilloso para el paisaje vasco haber protegido toda esta gran divisoria muchas gracias gracias